Por los campos Recreto y suspiro, rabia, desesperación y mentiras Era ingenuo y creía en todo A cada reunión creía nada Les quería y mentía mucho Y me duele tanto nada Mundo, tú tienes mar y fosa a todos Con todos eres igual de amable Y armas y seres, bestias y aves Tierra, dame tu gran poder Para que pueda amar a las personas Que inspire uno a los fulanos Al rey del imbécil, un gran héroe Y más humildes a los ignorantes Tierra, dame un poco de fuerza Para que pueda empujar a todos Olvidó que vivió de tu leche Y llegó andando por tus caminos Mundo, tú tienes mar y fosa a todos Mundo, tú tienes mar y fosa a todos Con todos eres igual de amable Mundo, tú tienes mar y fosa a todos 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 El rey del imbécil, un gran héroe Mas humildes a los ignorantes Mundo, tú tienes mar y fosa a todos La tierra tierita, desnuda, calida, negra Yo escucho su respiración tranquila Sin más me arrodillo y suplico Mundo, tú tienes paz y fuerza a todos Luz